...que planteó el presidente hoy por la mañana. ¿Algún comentario extra? Bueno, hicimos un comunicado, ¿verdad? Donde nosotros, nuestra obligación es darle todo el apoyo y toda la protección a las comunidades migrantes en Florida. Por supuesto que estamos preocupados porque esto es un acto que realmente es muy discriminatorio y eso el presidente lo ha dicho mucho más claramente que tú. Cuídense mucho, muchas gracias.